Nosotros estamos en conexión con la doctora Sacieta y su equipo de abogados que defienden a la familia de la muñequita Milly. Buenas noches, doctora. Doctora, usted ha escuchado la afirmación que hace la doctora Rosa Bartra diciendo que el informe forense dice que fueron laceraciones, o sea, un rasponcito. Eso a mí me parece hasta una falta de respeto con la fallecida. Muy buenas noches, Magali. Estamos nosotros quienes me acompañan, el doctor Alexis Ochoa y yo, Vera, conjuntamente con un equipo de abogados, dándole soporte legal a esta familia en forma totalmente adhonore. Bueno, nosotros creemos que la familia con la que hemos conversado mucho tiempo, muchas horas, quieren dos cosas, básicamente. Quieren que este hombre vaya a la cárcel por el delito que ha cometido y por los antecedentes que tiene y más que nada, Magali, por el abandono, por el desprecio a la vida que tuvo este profesional con respecto al sufrimiento y a la agonía lenta que tuvo muñequita Milly. Y en segundo lugar, lo que quieren es que nunca más vuelva a ejercer la profesión de médico, porque ha dejado por tierra el juramento hipocrático. Con respecto a lo que diga la defensa, no me quiero referir a esto porque tenemos nosotros los documentos que demuestran que efectivamente las laceraciones no son rasguños, porque nadie se muere por un rasguño. Fueron 16 laceraciones. Y quiero dejar la voz al doctor Alexis Ochoa para que pueda explicar esta situación con mayor detenimiento. A ver, doctor. Doctor. Buenas noches, Magali. Gracias. Gracias, doctor. La muñequita Milly fallece por una peritonitis, porque tenía estas laceraciones intestinales que según un médico nos explicó, y como acabamos de leer, yo que soy un poco neófita en esto, no es un rasponcito. Lo que le pasó a ella no fue un rasponcito en el intestino. Además, que negligentemente no le prestaron la atención adecuada y trataron a tiempo los síntomas que ella presentaba. Cinco días. Entonces, por eso a mí me resulta irrespetuoso que la defensa venga públicamente a decir, por favor, eran solo unos rasponcitos, no fue una perforación. Pero, doctor, lo que a mí me asombra es que el doctor no conteste las preguntas. Y me asombra también que el colegio médico no se haya pronunciado, por lo menos no lo haya suspendido de sus labores como médico. Entonces, acá hay una serie de cosas que a mí me parece que la justicia está, en este caso, bastante lenta. Es cierto, es cierto, Magali, y no es exacto lo que dice la colega Rosa Bartra. No son rasponcitos. El certificado de necropsia que lo emite el Instituto de Medicina Legal señala que son múltiples laceraciones. Pero si nosotros vamos al detalle, el desarrollo de ese certificado de necropsia, son 16 laceraciones. O sea, son cortes en el intestino. Entonces, esto acarrea como consecuencia la peritonitis. Y la literatura médica señala que ante una situación de emergencia como una peritonitis, la atención debe ser inmediata. El doctor Barrio Afón esperó cinco días para revisar el estado de su paciente, a pesar que los familiares llamaban constantemente y solicitaban su auxilio. Entonces, vemos que este abandono ha traído como consecuencia el deceso de la muñequita Mili. Y no es exacto que haya habido una buena praxis o haya habido una atención. Entonces, esto debió responder hoy día el doctor Barrio Afón y no lo hizo. Doctor, ¿y ahora qué pasa? El doctor Afón no quiere responder. ¿Lo van a volver a citar esta vez? ¿El Ministerio Público está interviniendo o todavía las cosas están a nivel de investigación policial? El Ministerio Público estuvo presente hoy día con la policía. Hoy día ha formulado el interrogatorio de ley al doctor Barrio Afón. Hoy era la oportunidad que él haga su descargo, que presente sus pruebas, que desvirtúe. Porque las acusaciones son muy contundentes, están sustentadas en documentos. Y si él se niega a seguir contestando, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? Creo, creo, la prognosis que yo hago del proyecto es que vendría a una prisión preventiva, porque él no está aclarando nada, no está desvirtuando nada, a pesar que se le ha dado la oportunidad el día de hoy. Ahora, ya no lo van a volver a citar, porque él ya tuvo su oportunidad, ya se da tal vez a nivel judicial. Pero entre hoy y en la instancia judicial pueden pasar muchas cosas, creo yo, que podría venir a una prisión preventiva. Es nuestro punto de vista. Ahora, Magali, yo quería incidir en un tema, si me permites. Mariluz es la mamá y ella se convierte en un testigo de excepción de cómo la actitud delictiva de abandono, de displicencia por parte del acusado, del investigado, del doctor Eduardo Barrio Afón, hizo que poco a poco fuera decayendo su salud hasta que provocara la muerte, le provocó la muerte. Entonces, ella está citada, y yo agradezco mucho a la Fiscalía y a la Policía Nacional que realmente han sido, están siendo, actuando con mucha serenidad. En la mañana, la primera citación duró cinco horas, que fue la ratificación del papá frente a la denuncia. En la tarde fue FON que el fiscal, el instructor y la defensa de nosotros ha presentado en conjunto alrededor de 74 preguntas, de las cuales él habrá contestado a sus generales de ley, su dirección, pero no ha hecho ninguna incidencia en qué pasó, por qué hizo lo que hizo, por qué no acudió a pesar. Pero creo que ni el, pero creo, doctora, pero creo que ni siquiera el mismo doctor FON tiene la respuesta a eso, por qué diablos no asistió a su paciente, por qué no hizo caso de las llamadas. Y no solamente es la señora Mariluz la testigo de excepción porque ella estuvo ahí con su hija en todo momento, sino creo que los videos que luego se filtraron de cuando sacan a la muñequita Mili de la clínica donde la habían operado, la clínica Santa Catalina, y la llevan a la otra clínica de cuidados intensivos, ya cuando la habían operado por segunda vez y le habían cortado una parte de los intestinos, todo el Perú vio ese video. 17 centímetros. Ya ves, todo el Perú vio ese video. 17 centímetros. O sea, todos somos testigos de excepción de cómo salió de la clínica Santa Catalina rumbo a la otra clínica donde finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida porque llegó demasiado tarde. Y yo creo que así como la familia de la muñequita Mili está pidiendo justicia, creo que todo el país quiere ver justicia. Así es. Porque los médicos... Porque todo el colegio médico, el colegio médico Magali, no puede ponerse de perfil. El colegio médico tiene que defender a los buenos médicos, pero lo está haciendo hasta ahora. Entonces lo que nosotros exigimos es, como tú dices, una suspensión temporal hasta que se determine lo que ha pasado. Es lo mínimo que podría ser. Lo imposible de ahí salir. Es un respeto a la vida humana, pero sin embargo están saliendo, haciendo un saludo a la bandera y poniéndose de espaldas a su juramento hipocrático, lo que es lamentable realmente. Hay muy buenos médicos y yo los respeto, pero creo que médicos como el doctor Fong le hacen muchísimo daño a esa profesión. Muchísimas gracias, doctora Zacieta. Gracias, doctora Ayala. Muchísimas gracias por esta conexión y estaremos atentos a lo que esté pasando.